Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tengo un precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y te he abandonado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha marchado nomás para ti. Hermoso cariño, 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 HERS cosa. El agua, ¿verdad?, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y yo con ti retiro que mi alma y la vida no tienen el derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño, me pide cariño, me lo debo a ti Me lo debo a ti, porque aquel cariño me hicieron tantos, me lo debo a ti Qué bonito, amor Qué bonito, amor En el día a la vez El día a la vez ¡Gracias! 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 Un rinconcito en el cielo, amores por negros, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, un subido dolor. En la caiga, amor, bien, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, un subido dolor, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, un subido dolor, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, un subido dolor, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, que te daré mi amor. ¡Gracias! Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Y eres madre del creador, que a mi corazón encantas, gracias te doy con amor. ¡Buenos días, paloma blanca! ¡Gracias! Hoy te vengo a saludar, reluciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha. ¡Gracias! Hoy te vengo a saludar, reluciente como el alma, buenos días, paloma blanca. ¡Gracias! Hoy te vengo a saludar, reluciente como el alma, pura, sencilla y sin margen. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te vengo a saludar, reluciente como el alma, pura, y ser un alma. Recibe suaves olores, antes de romper el alma. Repel yo como su pana, gracias de la madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alma. Recibe suaves olores, antes de romper el alma. Recibe suaves olores, antes de romper el alma. Recibe suaves olores, antes de romper el alma. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 con todas las fuerzas de la crueldad. La luna es la herida y el beso de la herida por un marcado. La luna es la herida y el beso de la herida por un marcado. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. La luna es la herida y el beso de la herida. Y me viste feliz en el mundo Sin que nadie perdurbe tu mente La muerte es tu hija de fe en la piel Y las monjas siempre se asomar La muerte es tu hija de fe en la piel Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que no es tan Que usted diga este bien de placer Y siempre busco un gozo, Señor Que siempre les deseo de tu voz En un poco, en un poco, en un poco Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Que siempre busco un gozo Tu sabido, tu aliente, Señor ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.